Lo hago mal, soy un desastre y no sé... ¿Cuál elegimos? El Tyrus Me gusta esa rabia, yo te deseo ¿Dónde está mi ropa? No, ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Me llegas a resetear Es tan grande lo que siento por ti Ay, la madre, me pedí contra la tontería Bueno, se mueve, se mueve, se juega, se juega Trostgamer, intenta hacerme la sucia, pero no puede Vale No es la de hoy, ¿no? No es la de hoy, ¿no? ¿Es esta? ¡Chao, Rodrigo! No, 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 no No, que no te alcance, Lucho No te conduro ¡No! ¡No! ¿No te choqué? Sí, pero no controlé Tranquilo, controlador, controlator No te quieto Pa, tengo una gala de pegarle una paliza en el Gumbish a ustedes Sí Tengo la pena de pegarle, vos sabés Tengo la pena de pegarle, vos sabés Bueno, en realidad Rodrigo no porque si no sería buce Se complotan Te va a traicionar Abel Si, ya me está traicionado Si, si lo conoceré Soy como el ave fénix Resucitame Ah no, crucificamos No, pará que ya voy yo a meter orden ahí Porque ya está No, no, no No, lo vi Ahora sí que va a llegar No, 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 no lo voy a meter viste? no se calar ah hijo de puta y están los dos cruzados no no te pensabas que te iba a dejar pasar? jajajajaj no necesito que me deje pasar vas igual era el y el tiene con la cola jajajaja esa frenada es mortal la frenada de la muerte abel no vas a ganar abel me va a ganar igual que me gano hoy me siento mal No voy, voy a frenar en la meta porque me siento muy mal. ¿Qué hiciste? Ano que vino Rodrigo, manejate. Me... Me gano, me parece. Ah no, primero. Maldito soquete. No boludo, a la vez lo voló. Se dio contra mi auto y voló. O sea, desapareció. Se dio contra mi auto. Contra mi auto se dio. Contra mi se dio. O sea, no se dio, lo di. Me hace un bowling ball. Muy chiste al lado.